Oh, oh, live music, de la que dos, si, DJ Blanc, Mr. Green, Dexter, live music, this is the remix. Déjame conocer lo que hay adentro, hoy vine directo a saber lo que tienes tu calor, y te say, déjame beber, déjame conocer lo que hay adentro del mar. Oh, oh, vas allá, vas allá de la tela del maón, adentro, permita que mis manos lleguen al interior, vas allá de la tela del maón. Salúdame a tu mami de mi parte Me botaron la pelota contigo Fanático de tu booty soy Quien te alimenta, quien te calienta, dime la verdad, lo que inventa Salúdame a tu mami de mi parte Me botaron la pelota contigo Fanático de tu booty soy Quien te alimenta, quien te calienta, dime la verdad, lo que inventa Ponte a la pa' arriba y bájala sólido Dale uso, dale uso Shake, shake, move your booty Choteo, eso es lo que le encanta Ponte a la pa' arriba y bájala sólido Dale uso, dale uso Shake, shake, move your booty Choteo, eso es lo que le encanta Ella me pide candela La cojo y la guayo Que le pego cerca La rof yo la guayo La guayo la pongo a sudar La cojo y la tiro la guayo Como tiene que ser Yo no entendía que tenía el pantalón Es algo grande que me salga de concentración Que soltura Que soltura Quiero, quiero que tú comiences a moverte Yo quiero, quiero que te me pare aquí al frente Yo quiero, quiero que tú me jodas la mente Voy a envolverte Voy a encenderte Ok Pero no te vayas a quitar Que tú los tienes asombrados Con tu caminar Es peligroso Ajá Pero bien sabroso O hacerlo contigo sería fabuloso Bien Si la ves de espalda con su faldita preta Pues es una vaina Bien Si se le marca alante Y se le marca atrás Es una vaina Bien Demente Eso hay al frente Tú tienes Tú tienes Ese papel potente Callao Te voy a secuestrar No digan na' ma' Italia Y Si Sé que es tu momento mamá Yo sé que te va a gustar Yo sé que te va a encantar Yo no sé lo que tiene ese pantalón Sé que es tu momento mamá Y tú dámelo Sin miedo Sin pelo Me gusta tu estilo Y la manera como tú Dímelo Why Why ¿Por qué no me das un try Try Actívate y déjate llevar Esto no quieres más Dímelo a mí Y que te rompo ese G G G G G G G Date media vuelta Tú exhibes Este es el aquelto Que se expresa Para ti mujer Elético donde sea Tú te ves bien chulín Bien chulín Pa' romperte ese culing Por delante y por letra Por delante y por letra Por delante y por letra Como te gusta Por delante y por letra Por delante y por letra Por delante y por letra Bien rico Pa' comerte enterita baby Pa' meterte La lengua por la oreja Dime lo que quieres mami Amé lo que quieras Y yo no sé lo que tú tienes en mi home Es algo grande que me saca de concentración Mira que soltura Mira que soltura Como me tortura Como me tortura Y yo no sé lo que tú tienes en mi home Te saco grandes que me saca de concentración Mira que soltura Como me tortura Live music De la soltura El jefe del bloque Y no está loca Say Live music De la soltura El jefe del bloque DJ ya Está loca DJ ya De la soltura El jefe del bloque Y no está loca Mr. Green Live music Ha ha Yo wey Rati no está loca De la que está Nosotros tres seguimos juntos, oíte No hay punto